¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un pedido de tequila! ¡Recuerden todas las comunicas! ¡Suscríbete a todas las tiendas digitales para que se conecten con nosotros! Y bueno, descarguen todas las nuestras músicas Y bueno, antes de seguir Ya de una vez nos tomamos la foto Foto Una más Una, dos, una Ahorita nos llevamos con la foto Para que se alisten ¿Cómo nos vemos? En estos campes Bonitas o bonitos Ahí va el Como que se está poniendo mal Igual te lo que quiero A ver, ven A ver, ven No, no, solo es lo que dice No, no, solo es lo que dice De aquí 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Pero creen que las mujeres también pueden, ¿verdad, chicas? Todavía que no se acabe la fiesta, ¿eh? Todavía que no se paren la fiesta, por favor. Por eso nos damos... ¡Por eso nos damos con esta reacción! ¡Para que no se paren la fiesta, dice! Y nos mandamos un mensaje porque te dan a privada Que vamos a tener paz, si quiero acopar Que te toca por después, te tocas como lo que hacemos Que te dan siempre llorar, te doy un buen posible Que no se pare, que no se pare, que no se pare Que no se pare Que no se pare, que no se pare Que no se pare, que no se pare Que no se pare Se han llegado los mochazos, trajeron que se hace reza Se está cerrando la banda, la nota se puso buena Y que se la camina, la botana desvelada Haciendo la piel prendida, se sientan a la machaca ¡Vamos a la chiquita! 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 ¡Vamos a la chiquita!